WUH! 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 que vos tenes el antojo vos vas a usar anteojos EY a este guachille le hacía bullying en la escuela le pegan mucho en el ojo bueno hermano tengo la improvisacion para que veas que no tengo las anotacion a concha de tu madre dale dale Puto, hey, no, me perdí, pero igualmente sabes que yo puedo hacer los AMC. Hey, era bullying y vos sos como el gordito que le pegaban en la escuela. Soy igual, pero sos flaco. Hey, hermano, yo te ataco, pero igualmente sabes que al toque... Puto, ya estoy remocho, pero igualmente sabes que ahora te parto en ocho. Hermano, vos no podés contra mi fluidez. No sigo el concepto, pero igualmente vos lo entendés. Tengo metricas que vos no podés hacer, pero igualmente, hermano, en esta rima yo te voy a vencer. Hermano, vos no me podés llegar ni a los pies. Por eso, guachín, sabes que no entendés. Por eso hoy te vas pa' casa. Ya te ganó ahora, ya te gané ya en la plaza. Aplausos. Ok, 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 ok. Me parece que en la rima yo tengo trastorno. No me hicieron eso, pero de bullying te hicieron bullying porque te metieron en el horno. Pero tengo rima, me parece que en la rima alto que viene esa raza. Me parece que te mato a tu liga y toda tu raza. Porque tengo estilo alto que es que no me freno. Yo rapeo y siempre que acá agarro vuelo. Tengo estilo, vos sabés que acá soy el más bueno. Porque tengo estilo, vos sabés que ando en el cielo. Tengo estilo, vos sabés que alto que reboto. Pero en la isla me parece que alto que yo te acoto. Tengo este ritmo mortal que alto que rompo. Me parece que alto que yo me hace mejor. Tengo este flow alto que tengo en los complejos. Porque cada vez que rimo tengo el disco, el compás. Te hago bullying. Me parece que en la rima alto que te mando a Santa Cruz. Por eso me parece hacer la señal de la crew. Quieres venir a enfrentarme contra mí. Pero tenerme respeto porque soy el capitán de tu crew. Al toque vengo y yo lo analizo. Tengo estilo bueno, al toque sabe que repiso. Pero tenerme respeto, no sea obsoleto. Porque tengo ritmo, me parece muy completo. Así se hace, al toque yo te doy la clase. Soy Levi's, el no hay pares. Al toque doy tu desenlace. Doy el bullying, lo maltrato. Me parece ser un autorretrato de este trato. Porque tengo flow alto que vengo en la pista. Tengo mundo y lo hago como un estilista. Pero tengo ritmo alto que como un robot. Me parece de la co. Por eso te digo, te hago complot. Porque tengo el complot. Me parece complot. O en la rima. Ey, ok, ché. Ey, ok, ok. La verdad que mi rima sale muy improvisada. Este guacho se va a ir de bajada. Quédese que vos sos el jefe de la crew. Pero tú que allá en el barrio te tienen pa' la cachetada. Hermano, vos no podés competir conmigo porque sabes que la rima y vos me chupás la happy. Hermano, vos no me podés. Tengo la fluidez porque sabes, no seguís el concepto. Porque sabes que en la rima yo te gano. Me parece que guachín vos tenés más respeto. Que aunque no sea más grande que vos, pero igualmente sabes que yo te cago a palo. Hermano, vos sabés que no podés competir conmigo. Te di una batalla en la plaza. Este es tu regalo. Hermano, sos malo. ¡Tiempo! Aplausos, muchachos. Tres, dos, uno. Ey, aquí. Acuantalo con los brazos. Sumado en más, bro. Y vos apuantalo con las puestas. Eh, igual para qué cortaste esa parte, pedazo de chupapija. ¿Dónde querés que salte los papelitos? De tu ojeta iba a sacar papelitos, boludo. No sé, boludo. ¿Vos a King Kong? La temática... Cuida la temática, muchachos. Come sobra. Ahí está, dale, guacho. Dale, dale. Sobras. No, no hay temática. Algo racista. Dale, dale. Uf, 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 uf. La verdad es que yo tengo improvisación. Porque yo rapeo y ese es mi don. Ey, hermano, me comparo con tu remera. Porque en la cabeza yo tengo imaginación. Oh, yo tengo el estilo bueno. Por eso rapeando vos sos ajeno. No le toque la remera, por favor. Si rapeando con estilo vos sabés que soy el vencedor. Tengo el estilo completo que sale de tu mente. Pero no, porque sales con mi componente. Hermano, vos no podés competir conmigo. Porque sabés que te castigo. Yo tengo más gente. Hermano, vos no podés. Yo tengo la view. Se llama RKM. Y vos me parece que en la view todos los guachines te tratamos de nines. Sos un pendejo. Por eso rapeando me parece que en esto me hace tiempo. ¡Tiempo! Me parece que este me la soba. Tiene los labios ásperos porque se comió un palo de escoba. Pero tengo ritmo alto que yo te rompo. Por eso me parece que acá yo deslizo. Lo hago así, amigo. No tengas respeto. Porque tengo este ritmo y más completo. Que derrimarme en la plaza te va para tu casa. Y Santa Fe, el mundo obsete. Ay, se me va, pero le pego. No me gana guacho porque tengo aquí, no tengo ego. Pero tengo ritmo, me parece la mocheo. Tengo este flow, me parece alto que estropeo. Porque tengo ritmo, me parece, no van a cagar. Me tengo ritmo, vos sabés que voy a superarte. Ey, me parece que sos un cagón. En la plaza te conocen como Crane, el botón. A todo aquello que vos querés analizar, querés analizar este flow, querés analizar. ¡Bien! Un abrazo a los muchachos, guacho. ¡Una, dos, tres, dos, uno! Vamos, guacho. ¡Rasa Crane! ¡Pasa, réplica!